¿Usted no va a contestar a un bufete privado? Mire, le contesto, representante. Lo que haga el bufete de Adalondo López-Bran no es problema suyo, es problema mío. Es problema mío porque se paga con fondos públicos, señor secretario. Es problema mío porque se paga con fondos públicos. Y por eso es que usted está aquí ante la Comisión de Hacienda. Calma, compañero. Y no me hace la voz. Entonces, sea responsivo con las preguntas. Usted me va a dar. Sea responsivo con las preguntas. Usted me va a pedirle con el dedo. Sea responsivo con las preguntas. Me va a pedir el compañero. De un principiante de abogado. Y usted es un irrespetuoso. Usted es un canalla. Y usted es un irrespetuoso. Compórtese, señor presidente. Yo le pido que someta al compañero a las reglas de comportamiento de esta Comisión. Lo que pasa es que, señor compañero... Porque yo no le he saltado el respeto al compañero. No, me estoy haciendo la palabra. No, me señales con el dedo. Le estoy haciendo las preguntas que usted tiene que contestar. Págamele el micrófono. Usted es un pichón de abogado. Págamele el micrófono. Señor, señor representante, le voy a pedir la pregunta. Usted es un enano intelectual. Y usted a mí no me llega ni a los talones. Le voy a pedir al compañero Vega Ramos. Le he permitido, señor Vega Ramos, lo que aquí nunca se le permitió a ningún funcionario de la Administración Popular de preguntar con relación a contratos y bufetes. Le estoy diciendo... Y no señale más al señor secretario porque a usted es que lo voy a sacar de la vista. Ya le voy a decir por última vez que si me señala nuevamente el secretario lo saco de la vista.